Hola que tal, los saluda DuxaDiva y hoy vamos a hablar sobre la Playstation 4 y un juego que se vendría de la gente que realizó el juego de Ni No Kuni Si, los creadores y los desarrolladores de Ni No Kuni confirmaron a 100% de que van a ser un juego para la Playstation 4 Los que no se sabe aún si será una secuela de Ni No Kuni, o sea Ni No Kuni 2, señor Gato no te jodiendo Esto ya fue confirmado allí en Japón, hay gato, y bueno pues mucha gente está feliz, inclusive los norteamericanos, acá los estadounidenses Al escuchar de esta noticia se han vuelto locos, inclusive tan locos como la salida de Un Call of Duty Pero ellos esperan que sea Ni No Kuni 2, no está confirmado si va a ser esto, o de repente será algo nuevo Pero de que se viene un juego de parte de la gente de Level 5, se viene, se viene Así que yo me despido, fui Duxa, like, favoritos, comenta, y obviamente nos veremos hasta la próxima gamers Saludos Si, esperemos que sea Ni No Kuni 2, porque es un buen juego Ni No Kuni Bueno, si no sabes, busca ahí O de repente Genoblade, o de repente, no sabemos Un abrazo gente, y nos veremos hasta la próxima Bye